El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes sobre quienes fueron criminales y quienes fueron víctimas del nazismo se ha transformado con el paso del tiempo. Así lo informaron en Berlín los expertos que estuvieron a cargo del estudio Recuerdos Engañosos, como recuerda Alemania el tiempo del nacionalsocialismo de la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, que tiene la tarea de mantener viva la memoria de los crímenes y los horrores del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En una encuesta representativa quedó de manifiesto que actualmente, según los recuerdos de las personas, ahora hay casi el mismo porcentaje de criminales de guerra nazis y de alemanes que ayudaron a salvar a las víctimas. El estudio no se ocupó de la veracidad de las declaraciones, sino que fue realizado para detectar la medida en la que se ha transformado entre muchos alemanes el recuerdo de los sucesos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Solo 17.6% de los encuestados aceptó que en su familia hubo quienes fueron criminales nazis, mientras que 18% declaró que sus familiares ayudaron a las víctimas. El 54.4%, más de la mitad de los encuestados, dijeron saber que entre sus familiares hubo víctimas del nazismo. Los encuestados expresaron que la impresión más fuerte que quedó grabada en la memoria se los causó la visita a lugares donde personas fueron aniquiladas por los nazis. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.